Como son, Paraguay, América Central, Bolivia, Uruguay, Perú y Argentina, donde se estrena de esta película ya el 24 de julio, ya en el 2020, esta película va a llegar por el momento de diferente de tu país, por el no me gusta que esta película, que reemplazo con esta película conjunto. Justo en este 2019 de la película de la vida secreta de tu mascota 2, entonces que no va a llegar a esta película porque ya reemplazo en este 2019.